Bueno, eso es todo. Hasta el próximo jueves, a la misma batiora en el mismo Vaticanal. No estaré aquí. ¿Por qué? Sí, si yo puedo estar aquí, tú también puedes. Viejo, ir y venir te toma tres segundos. Dos a lo mucho, pero buen punto. Tengo reunión con el director de la escuela de Demian. No lo creo. Batman tiene una reunión de padres y maestros. Genial. ¿Estás en la junta de padres? Dime que sí estás en la junta. Soy Batman. Necesitamos chaperones para el baile de graduación. ¿A quién debemos convencer de firmar? Solo bromeaba, creo que es genial. ¿Todavía me está viendo?